Estoy happy, estoy feliz, cumplo años eh hoy pásame las moñas que am Kayaban flote a todos y al que no le guste que yo te gozando que se muera ¡que se muera! ¡que se muera! llevo to Bus Le Toh y con de topa, que duela ¡que se muera! y al que no le guste 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 y al que no le guste 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 mami yo estoy nickido llegale que no me veo ridiculo porque yo ando voy pala hasta rima de un triciculo Uy, no es que uno se la echa, pero me gustan las mujeres con su narga y su detalla. Una loca así, yendo al ser fe, lleno a la noche que ella te borracha y a la rey. Y al que no le guste, que yo te gozando, que se muera. Que se muera, que se muera. Yo ando en full, estoy con esto pa' que le duela. Que se muera, que se muera. Y al que no le guste, 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 guste. Ya tal vez que doy las paras, me siento contento, cuarto y con flow. Me siento contento, pila de mujeres, me siento contento, me siento contento. Deal, . 기ado del sistema y yo no empeño, cuarto en el banco antes estaba en cero. Ven pa' agarrate, por los cabello, enrábiate como se juega. Ven pa' agarrate, ven pa' agarrate, ven pa' agarrate, por los cabello. Ven pa' agarrate, ven pa' agarrate, yo, enrábiate como se juega. El que no le guste es que yo estoy gustando que se muera. Que se muera, que se muera. Llevando full de toy con esto pa' que le duela. Que se muera, que se muera. DJ Patio pullando todo nuevamente. Patio. El mayor. El mayor. El mayor. CA1 La S. A mí deme en banda con cantar que yo lo que soy es atole. Andrea Estrella de barrio y igual ator de película. No estoy a encantar, no estoy a encantar, no quiero cantar ya, no quiero cantar La plata en la casa, ese es la tabla en la puerta, gran velero récord J.O.L., yo soy Fiesta Music, el mío Los 10 mandamientos musicales 9.25 récord, David, vive ya Adátense que yo soy el profesor de top TV Gracias por ver el video